Hey que tal rutilófilos en este vídeo les enseñaré un mitraje que ha dejado sin aliento a más de uno. Por favor mantener discreción y verlo bajo su propio riesgo, riesgo. ¿Vieron eso? Aquí una vez más, vez más. Un caso de lo más espeluznante que no tiene explicación alguna solo se tiene la teoría de que un ángel se lo llevó pero la verdad es que no tiene nada de sentido a menos que estemos en frente de un caso real de teletransportación real de verdad. Bueno eso fue todo por hoy espero os haya gustado y hasta la próxima.